Música Carlos Correa abandona su contrato con Minnesota El shortstop puertorriqueño decidió tomar la opción que le ofrecía su contrato y salirse del mismo El jugador de 28 años de edad tenía un contrato por 3 años y 105.3 millones de dólares ganando 35.1 millones de dólares por temporada pero aprovechando su buen año se va a aventurar en la agencia libre buscando un contrato que le asegure mucho más dinero a largo plazo Con la temporada que tuve, la salud y estando en el mejor momento de mi carrera a los 28 años tomé la decisión correcta, expresó Correa Correa era el séptimo mejor pagado en las grandes ligas ¿Crees que tomó una buena opción? Te leo en los comentarios y por acá reportando Caldis para Deportes Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!